Le voy a leer una noticia, dice Moncloa habilitará cuarteles balnearios para alojar menas y saltarse el veto del Partido Popular. ¿Cree usted que trasladar a todos, a los ilegales, a los menores no acompañados, pues trasladarlos a la península es la solución? ¿O la solución verdadera es una política de evitar y sobre todo de llevar a su casa a la gente que entra ilegalmente en España? La política de trasladar a los inmigrantes ilegales, como digo, ya sea mayores o menores, en este caso estamos hablando de los menores no acompañados, de los menas, es una política suicida que solo puede generar efectos llamadas. Hay que tener en cuenta que Marruecos utiliza a sus súbditos, a los marroquíes, incluso la inmigración subsahariana, como un instrumento para el chantaje y para conseguir sus objetivos políticos en esa política de extorsión que lleva contra España y contra la Unión Europea. Este reparto de inmigrantes ilegales lo único que va a conseguir es que Marruecos siga en esa política y va a conseguir que siga enviándonos inmigrantes ilegales, pues como lo está haciendo a lo largo de estos últimos meses. O sea, conforme van saliendo estos inmigrantes ilegales menores a la península, Marruecos seguirá mandando oleadas hacia las ciudades de Ceuta, Melilla y Canarias, para seguir colapsando nuestro sistema asistencial y generando problemas con este tipo de inmigración. Desde Vox lo hemos defendido, lo hemos defendido desde hace años, con la activa y por pasiva. Hemos dicho que la única solución que hay a este problema es repatriar a estos inmigrantes ilegales, a estos menores, a Marruecos y sobre todo presionar a Marruecos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y a nivel de Unión Europea, para que cumpla con los acuerdos que tiene firmado con la Unión Europea y en el ámbito internacional en materia de control de la inmigración y también en materia de derechos humanos y de derechos del menor. Marruecos no cumple absolutamente nada, Marruecos utiliza a su gente para sus fines políticos y está claro que si desde la comunidad internacional no se presiona al reino de Marruecos para que cumpla con estos acuerdos, él va a seguir haciendo ese uso, desde nuestro punto de vista, criminal de su propia población para seguir con este chantaje. Yo creo que esta política de permitir la entrada o redistribuir a estos inmigrantes ilegales lo único que consigue es, como se diría coloquialmente, hacerle el cargo gordo al reino de Marruecos, seguir haciéndole el juego a sus políticas de chantaje y perjudicar, por supuesto, los intereses de España y de la Unión Europea. Nosotros en Vox somos, claro, a estos inmigrantes ilegales. La única salida que hay que darle es repatriarlos a sus países de origen y exigir a Marruecos que cumpla con los acuerdos internacionales que tiene firmado en materia de derechos humanos, de derechos del menor y de control de la inmigración ilegal.